Ya saben de Fernández, ya saben no importa qué No importa con quién andes, ya saben que me encuentro en el micrófono Ya saben qué coger, tienen como esto de tono, esto es la de tono Ya saben cómo es micrófono A la bella Dicen que son A ver, a ver un beat Oye, cantinero, a ver, cantinero, que onda Si, 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 si Si voy con el cholo paseando por la mina Si ando solamente, a veces terminan Dicen lo que pasa si camino cada clica Rifando aquí en la calle, los locos siempre salpican Somos les mismos, siempre sabes, no fue así No somos y suaves, a veces pocos Muchos dicen que somos pocos Pero cuando andan los locos, salen los pocos Dicen que andan bien tronados En la vida, se la viven, se van zapados Otras cosas, circunstancias, zapados Si ando con el Jaime Reina, tomando raros Jaime Reina, en la producción, en la cámara El más cabrón, en River Cabrón Hace esta rima la nación, saludo patrullo Y bateando las ratas, estoy Y no son ratas, estoy, la neta